Oye, hay una cosa que te quiero decir, mira Quiero darte un beso en el chévere, tenerte en 3D, verte a fúlculo Y amarte y todo eso me hace bien, pero ya te quiero ver En vivo es mejor, pa' hacerte todas esas cositas que a ti te gustan Llegar hasta el cielo y hacerlo la luna En vivo dime dónde estás y paso a buscarte Que voy a darte, que voy a darte, algo inolvidable Mejor dime dónde estás y paso a buscarte Que voy a darte, que voy a darte, algo inolvidable Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Sin ti yo, sin ti yo Me vuelvo, me vuelvo loco Me vuelvo, me vuelvo loco Me gustó más que Netflix